En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, que venga por nosotros los que nos deshidraten, ahora y en la voz de nuestra muerte. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. Pueden sentarse, en este retiro queremos descubrir a nuestro Señor Jesucristo como el gran regalo de Dios nuestro Padre, el gran regalo. Cristo es el don que nos ha dado el Padre porque tanto amó Dios al mundo que le dio a su único Hijo para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Así que Cristo es la gran señal, es el gran regalo del amor de Dios Padre. Pero ese regalo no debe quedar envuelto, ese regalo hay que abrirlo. Y cuando Cristo se despliega como regalo en nuestra vida, entonces descubrimos que Cristo sana, Cristo forma y Cristo envía. Por eso tenemos las tres partes de este retiro, que son tres palabras, que creo que el único que se acuerda aquí es este Señor, las tres palabras. Los demás, no sé si se acuerdan, pero son tres palabras. La primera palabra es... Hay unos que están atrás, que no saben, no saben qué es, cuando pregunto les da tos. El viejo truco, ¿no? La primera palabra... No señor, primera palabra es... Sanado. Segunda. Formado. Y la tercera. Primero. Hemos hablado de la sanación. Lo más importante es contar cómo nos sana Cristo. Cristo no nos sana por un poder magnético, ni por un poder mental, ni bobadas de esas que dicen algunos libros, diseñados para estafar incautos. Así, por ejemplo, hay un libro que se llama Un Curso de Milagros, es una estafa. Ustedes no vayan a comprar una cosa de esas. Están hablando de los milagros de Cristo como si fueran el poder mental, la concentración. No, eso no es. La obra de sanación de Cristo es la revelación de Dios, nuestro Padre, en nuestra vida. Es la irrupción de su reino, del reino de Dios. Y es esa gota preciosa. ¿Por qué Dios nos da solamente goticas? Porque no alcanzamos a resistir más. No alcanzamos a resistir más. Pero el ideal del cristiano siempre será morir como murió la Virgen, o como terminó su vida la Virgen. Es decir, por una sobrecarga de amor que la llevó al cielo en cuerpo y alma. Ese es el misterio de la Asunción de María Santísima. Bueno, esa es la sanación. Luego hablamos de la formación. ¿Por qué hay que formarse? Porque uno no se conoce. Entonces uno cree que el único problema que uno tiene en la vida son los 30 dólares. El único problema de mi vida es que yo tengo un resentimiento con un hermano con el que no me hablo. El único problema de mi vida es un hijo con el que estoy de pelea. El único problema de mi vida es una amiga que me traicionó. Yo le había contado grandes secretos de mi vida y ella resulta que no fue leal. Entonces esa amiga me cae mal porque me traicionó. Me traicionó. Y uno cree que esos son todos los problemas que uno tiene en la vida porque uno no se conoce, mis hermanos. Nosotros no nos conocemos. ¿Eso qué quiere decir? Que uno tiene mucha cucaracha. Y uno tiene muchas raticas. ¡Uy, qué asco! Uno tiene ratas por todas partes. Ratas. Ratas horribles. Son ratas espantosas realmente. Esas ratas están escondidas. Porque el demonio es, ¿cómo las ratas? Sucio, cobarde, pero astuto. Y así es el pecado. El pecado también es sucio, cobarde y astuto. Entonces se esconde. Por eso la formación, ¿qué es? La formación es tres cosas. Primero, formación es el recorrido que yo hago con Cristo por todas las áreas de mi vida. ¿Te gusta la manera como gasto mi tiempo? ¿Te gusta la manera como yo trato mi cuerpo? ¿La pureza que hay en mi cuerpo? ¿Te gusta, Jesús, la manera como yo me distraigo al entretenimiento? ¿El modo como gasto el dinero? ¿La manera como trato a mis hijos? ¿Te gusta la manera como trato a mi esposa? ¿Aún más la manera como trato a mi suegra? ¿Ven? Hay que ver todo ese recorrido. Todo ese recorrido hay que hacerlo. Y ahí es donde se ve si Cristo es Señor de mi vida. Entonces, ¿para qué es la formación? En primer lugar, para que Cristo de verdad, pero de verdad, pero de verdad, sea el Señor de mi vida. Porque decirlo es fácil. Cantarlo es fácil. Eso es fácil. Y cuando uno está en el retiro, uno dice, y se conmueve, incluso hay gente que llora, y todo lo demás que hemos comentado, que sucede cuando las personas lloran. Pero, lo importante, lo importante, no es el momento únicamente del retiro. Ahora, cuando yo veo personas que son así muy, muy serias en los retiros, ¿cierto? Muy serias. Hay gente que tiene cara de citación a la corte. Yo digo, Dios mío, si esto es en el retiro, ¿cómo será cuando esta gente salga de aquí? Será una seriedad tipo momia egipcia. Entonces, miren, hay que tener cuidado, porque uno se puede quedar solo en palabritas, ¿no? Jesús es mi Señor, Jesús me ama, Jesús... Sí, eso es fácil decirlo. Pero para que sea verdad en mi vida, yo tengo que hacerme una pregunta constantemente. A partir de los evangelios, a partir de las vidas de los santos, a partir de la acción del Espíritu en mi vida, tengo que preguntarle a Jesús, ¿te gusta lo que estoy haciendo? Esa es la primera dimensión de la formación. La segunda dimensión de la formación es que tengo también que aclarar mis dudas. Uno tiene que aclarar sus dudas. ¿Dónde las aclara? Hay que formarse. ¿Cómo se forma uno? Los cursos a donde va, los grupos a los que asiste, las lecturas que hace, los buenos programas de televisión y las páginas de Internet. Por eso le presenté una rápida lista de algunas de las páginas más conocidas en Internet. Como por ejemplo, ewtm.com, catholic.net, apologeticacatolica.org, corazones.org. Incluso propuse también la página mía. Quiero contarles, ya está esta señora recogiendo los correos electrónicos. Para los que no sepan, hay una persona que se llama Gloria, ¿me dijeron? ¿Dónde está Gloria? ¿Dónde existe? Levante la mano, Gloria, por favor. Gloria, ¿no? No aparece Gloria. Ahí está, en la parte de atrás, esta señora. Gracias. Que todos sepan dónde está. Esta señora, Gloria, está recogiendo los correos electrónicos que ustedes quieran dar. Porque este servidor de ustedes tiene un servicio gratuito que se llama Alimento del Alma. Y se envía por correo electrónico todos los santos días. Entonces, ustedes pueden recibir ese correo electrónico. Y ese correo electrónico trae, ¿qué? Formación, homilías, vidas de santos. Entonces, incluso, para los que pueden echar de menos los chistes flojos, todos los correos llevan siempre un chiste. Algunos son chistes regulares, otros francamente malos. Entonces, ahí va también. Ese es un correo que se envía todos los días. Se llama Alimento del Alma. Alimento del Alma. Para quienes siguen esta predicación en internet, que obviamente no le pueden dar el correo electrónico a la señora Gloria. Entonces, pueden enviar un mensaje a amigos.arrobafrainelson.com Las personas que envían un mensaje a ese correo diciendo, quiero recibir evangelización diaria, empiezan a recibir las suscripciones completamente gratuitas. Entonces, esa es la segunda dimensión de la formación. Uno tiene que formarse aclarándose sus dudas. Uno no puede seguir con una cantidad de dudas que tiene. Que si se puede practicar o no se puede practicar el yoga. Uno no puede seguir que si la nueva era es buena, o es mala, o es vieja. Entonces, uno tiene que aclararse sus dudas. Uno tiene que aclarar si de verdad somos idólatras los católicos o no. Cristo está o no está en la Eucaristía. ¿Dónde puedo orientarme en la vida moral? Para eso hay que formarse, hermano. Saque tiempo. Saque tiempo. Hoy tenemos esta ventaja. De que en todos estos aparatos entra internet. Entre a esas páginas. Busque, aclare sus dudas. Eso es formación. La tercera dimensión de la formación es la comunidad. En comunidad aprendemos muchas cosas. Porque la comunidad es una escuela de formación en el sentido de que es escuela de virtudes, de humildad, de trabajo en equipo, de colaboración. Por ejemplo, trabajar con otras personas es algo muy formativo. Una obra como esta, un retiro como este, no lo hace una sola persona. Esto no lo puede hacer una sola persona. ¿Qué quiere decir que si yo trabajo con otras personas estoy aprendiendo de mis hermanos? Porque unos tienen talento para algunas cosas, otros tienen talento para otras cosas. Entonces, todos somos miembros de un mismo cuerpo, nos dice San Pablo. En comunidad aprendemos eso. En comunidad aprendemos a servir sin imponer. En comunidad aprendemos que todos somos necesarios, pero nadie es indispensable. En comunidad aprendemos que todos nos podemos equivocar en un momento dado. Ahora, hay algunas personas que nos equivocamos con más frecuencia que otros. Bueno, pero hay que aprender entonces también a pedir unas disculpas. Hay que aprender a decir, mira, hermano, me equivoqué, te pido el favor, discúlpame. Esa escuela es irreemplazable. Hay que aprender a ser comunidad. La comunidad podemos decir que es como el vientre. Así como la mujer tiene ese vientre precioso que Dios le ha dado, donde se forma la vida humana, así la comunidad es el vientre donde nos formamos los cristianos. Por eso uno tiene que perseverar. Nos dice la carta a los hebreos, perseveren en sus comunidades. Yo cuando entré a este salón, por ejemplo, vi ese hermoso estandarte. Grupo de oración, corazones renovados en Jesús. fundado en julio 7 del 2005. Julio 7. Hay gente aquí de este grupo de oración, corazones renovados en Jesús. Levanten la mano, por favor. Si les veo cara de fundadores. Corazones renovados en Jesús. ¿Ven? Diez años. Y hay gente que está perseverando. Eso es bello. Tenemos que perseverar. Ah, pero es que en el grupo yo a veces me aburro. Yo siempre le digo, no se aburra. Porque si la persona se aburre, entonces, esa persona ya no va a volver. Esa persona ya no va a volver. Entonces, esa es la importancia. Si sientes ese aburrimiento en tu grupo, hazte una pregunta. ¿Y yo qué estoy aportando? Porque es que somos fáciles para criticar. Todo lo criticamos. Cuando no se puede criticar al obispo, critican al sacerdote. Si no llega el sacerdote, critican al diácono. ¿Por qué? ¿Por qué ese diácono? ¿Por qué? ¿Por qué ese diácono está así? ¿Por qué no? Esas críticas constantes son muy cómodas, pero son terriblemente dañinas. Entonces, cada uno tiene que preguntarse en la comunidad, ¿yo qué estoy haciendo? ¿Cómo estoy colaborando? La comunidad es formadora. Pero lo más importante de la comunidad es que el fuego que arde en el corazón de mi hermano, me hace bien a mí. Entonces, yo miro, por ejemplo, esta gente que estoy muy contento con este Ministerio de Música, porque además tiene ritmo y sabor. Cuando uno oye, este ministerio, ¿tiene nombre el Ministerio de Música? ¿O solo se llaman así de San José o cómo? Músicos de los ministerios unidos. ¿Ministerio qué? Son dos ministerios unidos, fíjense ustedes. Y se llaman ¿cómo? Los dos ministerios unidos. Reina de la Paz y Corazón de Renovados. Reina de la Paz, Corazón de Renovados. Eso es una belleza. Eso es una belleza. Entonces, el fervor, el amor, la calidad del servicio de ellos nos anima. Eso es lo importante de comunidad, que el fuego que hay en tu espíritu me hace bien a mí. Y la obra que Dios hace en mí, te sirve también de ánimo a ti. Por eso, las tres dimensiones de la formación. Se las repito. Primera, que Cristo recorra todas las áreas de mi vida. Segunda, aclarar dudas. Tercera, permanecer en qué. ¿En qué va a permanecer usted? En comunidad. Bueno, ya ahí, hasta que al fin hablo, yo dije, mientras no hable la señora, no sigo la charla. En comunidad. Hay que permanecer en comunidad. El que no está en comunidad, se está muriendo. El que no está en comunidad, se está enfriando. El que no está en comunidad, está preparando su traición a Cristo. Y hay una comparación que la he dicho varias veces, la repito aquí. Cuando tú desprendes una rama de un árbol, ¿se secan instantáneamente las hojas? No. Uno desprende una rama de un árbol y se ven las hojas todavía verdes. Cuando es tiempo de que haya hojas verdes. Porque en esta época ya no es tiempo de esas hojas. Pero en tiempo de hojas verdes, en una primavera, yo desprendo una rama del árbol y ¿qué le sucede a la rama? No se muere instantáneamente. Entonces, eso es lo que le pasa al cristiano católico. El cristiano católico deja de ir a su misa un domingo y dice, ¿qué me pasó? No me pasó nada. Todo normal. Dejé de ir al grupo. Estoy bien. Estoy normal. Pero es que uno no se seca instantáneamente. ¿Qué le va pasando a lo largo del tiempo? Se va marchitando. Se va muriendo. Y hay una ley que es muy triste. Y Jesús la menciona en el Evangelio. Jesús dice, la lámpara de tu cuerpo es tu ojo. Si tu lámpara está a oscuras, ¿cuánta será tu oscuridad? Entre otras interpretaciones, ese versículo misterioso significa que lo primero que se le muere a uno es la capacidad de discernir sobre la propia condición. Dicho de otra manera, cuando uno se empieza a morir en la fe, lo primero que se le muere es la capacidad de diagnóstico. Nadie sabe lo grave y lo mal que está. Porque acuérdate que cuando uno se está muriendo en la fe, uno tiene que diagnosticarse su propia muerte. Pero si el que diagnostica es uno mismo y si lo primero que se le muere a uno es el ojo, o sea, la capacidad de diagnosticar, uno no se da cuenta de lo mal que uno está. Por eso ese vicio que tenemos los católicos, supongo que pasa en otras partes, que todo es normal. Me acuerdo un día que estaba yo sentado confesando y entonces se acerca por ahí un señor, un señor a confesarse. ¿Cuánto tiempo tiene de no confesarse? Trece años, padre. Trece años. ¿De qué quiere acosarse, señor? Padre, pues, los pecados normales. Fíjense esa respuesta. Los pecados normales, o sea, hay pecados que son normales, según él. O sea, es normal que uno peque, los pecados normales. ¿Y qué son los pecados normales para usted? Bueno, por ejemplo, que digamos, uno le da un puño a la señora y la señora cae y rebota. Pecado normal, o sea, normal pegarle a la esposa, normal. ¿Qué normal ni qué nada? Eso es una aberración, señor. Pero le parece normal. ¿Y todo se nos va volviendo normal? Todo es normal. Entonces es normal tomar marihuana, es normal ver pornografía, es normal acostarse con la novia. Es normal. Y es normal tener varias novias, y es normal la promiscuidad, y es normal la homosexualidad, y todo es normal. Y aquí no ha pasado nada. Y así se va. ¿Por qué pasa eso? Por lo que dijo Jesús. Porque lo primero que se nos oscurece es la conciencia. Lo primero que se nos oscurece es la capacidad de diagnóstico. Entonces, cuando una persona se aparta de su comunidad de fe, cuando una persona deja la misa, cuando una persona deja el grupo, lo primero que se le muere es la capacidad de diagnóstico. Y como se le muere la capacidad de diagnóstico, siempre piensa que está normal. Todo está normal. Los pecados normales. A veces Dios le da una gracia especial al sacerdote en la confesión. Este que les habla, por supuesto, es un hombre que necesita conversión. Yo necesito confesarme, como todo el mundo, como el Papa, también se confiesa. Yo necesito confesarme, por supuesto. De hecho, estoy en mora de hacer mi confesión especial de Adviento. Estoy demorado, pero quiero hacerla muy bien. Entonces, fíjese usted que cuando uno está en eso de la confesión, cuando uno está confesando como sacerdote, a veces Dios le da unas ayudas al sacerdote, que yo realmente digo es el Espíritu Santo. Una vez se confesó, por ejemplo, un señor, y entonces dice, me confieso que he sido infiel a mi pareja. Y bueno, ya seguía diciendo otras cosas. Y yo no sé, me quedó ahí como una cosa con que hubiera dicho mi pareja. Bueno, resumiendo, le pregunto, ¿usted es casado? Me dice, no, no soy casado. Primer dato importante, ¿ve? ¿Se da cuenta que no se confesaba? ¿No se estaba confesando bien? Y seguimos hablando. ¿Y cuál era su pareja? Su pareja era otro hombre. Y él también se confesaba que había sido infiel a su pareja. O sea que teniendo un hombre con el que convivía y con el que hacía vida como si fuera en matrimonio, estaba enredándose con otro hombre todavía, y de eso era de lo que se confesaba. Fíjese usted, ¿cómo se llega a eso? Porque se oscurece, se oscurece. Cristo dice, si tu ojo está oscuras, ¿cuánta será tu oscuridad? Lo primero que se le oscurece al corazón humano es la capacidad de discernir sobre su propia situación. Por eso uno tiene que despertarse. Y por eso uno necesita el auxilio del Espíritu Santo. Uno necesita la predicación de la iglesia. Uno necesita una obra preciosa que se llama el Catecismo de la Iglesia Católica. Algunas veces a usted le puede pasar que va a confesarse con un sacerdote y le dice, eso no es pecado. Y usted sabe que es pecado. O a veces usted se confiesa con un sacerdote y le dice, ese pecado está muy horrible. Y luego usted se confiesa con otro y le dice, eso no es pecado. Y usted queda confundido. Como lamentablemente tenemos esas heridas y esos problemas en la iglesia, y eso no se va a solucionar tan fácil porque eso requiere mucha oración y mucha penitencia y tiempo, yo le digo una cosa, tenemos una guía segura que se llama el Catecismo. Ustedes no se dejen fácilmente confundir porque un sacerdote les diga que eso no es pecado. Y aunque llegue a suceder que hay algunos sacerdotes que porque se ven agobiados de trabajo, porque se ven sin tiempo, empiezan a dar absoluciones comunitarias, ustedes no se deben convencer de eso. Acuérdese que la absolución comunitaria solo es válida en caso inmediato y extremo de peligro para ese grupo. Por ejemplo, si usted está en un barco que se está hundiendo, queda difícil que se empiece a confesar una por una de las señoras del barco. ¿Por qué? Porque no van a alcanzar a confesarse todas las señoras. Y mientras tanto los señores estarán pensando, si me confieso o no me confieso. Entonces, en un barco hundiéndose, ahí se vale absolución comunitaria. En un avión en llamas se vale absolución comunitaria. ¿Usted me entiende lo que le quiero decir? Pero eso de que simplemente porque hay mucha gente que se quiere confesar y no hay tiempo, y el sacerdote diga, bueno, aquí voy a absolverlos este domingo a todos, yo los absolvo de sus pecados. No, eso no es así. Así lo haga el sacerdote que ojalá no suceda. Eso no es así. Y tenemos que aprender, mejor dicho, ustedes, amados laicos, con el liderazgo de gente como este evangelizador que es nuestro querido diácono, y el otro diácono que se fue solamente para que no lo aplaudiéramos. Con el auxilio de los diáconos, ustedes tienen que saber que en la iglesia católica las cosas no son caprichosas. Y ustedes tienen que saber que hay guías muy claras, y una de las guías más claras es el catecismo de la iglesia católica. Porque en eso hay confusión. Bueno, ahí terminamos el tema ese de la comunidad, ¿no? Porque en eso era que estábamos. Que es necesario pertenecer a la comunidad, ser miembros vivos de la comunidad, fortalecer nuestra fe dentro de esa casa que es nuestra comunidad. Ahora sí entramos en el último tema, porque el primero era sanados, el segundo tema era formados, y ahora entramos al tercer tema, que se llama... Enviados. Eso, me gusta. Desde el primer momento ese tipo me cayó bien. Yo dije, este es el que sí va a ser el retiro. Este sí va a ser el retiro. Enviados. Sí alcanzó a cambiar un poco de color, ciertamente. Entonces, enviados. Enviados. El verbo enviar es muy fácil de entender en español. Enviar es poner en la... En la vía. Cristo nos pone en la vía. Acuérdate que el objetivo de nuestro retiro, esa meta, ese centro no lo podemos perder. El objetivo es descubrir a Cristo como qué? Como regalo. Porque Él es nuestro gran regalo. Regalo que nos dio quién? Papá, Dios. Dios Padre te da a su Hijo. Como regalo, porque te ama. Porque te ama. Entonces, estamos desplegando el regalo. Y hemos descubierto que Él primero nos sana, después nos forma y después nos envía. La primera pregunta es obvia. ¿Por qué el envío es parte del regalo? Respuesta. Porque tenemos que hacernos una pregunta anterior y la pregunta anterior es esta. Si hemos sido sanados y si hemos sido formados, ¿para qué hemos sido sanados y formados? ¿Para qué? Obviamente hemos sido sanados y formados para ser plenamente imagen y semejanza de Dios. Porque nuestro ser más profundo, como lo declara bellamente la Sagrada Escritura, nuestro ser más íntimo y profundo es imagen y semejanza de Dios. ¿Qué fue lo que deformó el pecado? La imagen y semejanza de Dios. Los antiguos padres de la iglesia hacían una pequeña distinción entre imagen y semejanza. Imagen, decían ellos, somos siempre, pero semejanza somos cada vez más. ¡Qué bonito eso! De manera que la sanación restaura la imagen y la semejanza nos hace crecer cada vez más en nuestro parecido con Dios. Cada vez más, por su gracia y por su Espíritu, somos semejantes a Él. Cada vez más. Eso quiere decir que Cristo, como nos decía precisamente el diácono en una de las oraciones, Cristo ya no sólo ha nacido en nosotros, sino que quiere crecer en nosotros, formarse en nosotros. Entonces, es evidente que la sanación restaura la imagen y la formación hace crecer en la semejanza. ¡Uy, esa frase me gusta! La sanación restaura la imagen, somos imagen y semejanza. La sanación restaura la imagen y la formación hace crecer la semejanza. Pero el propósito de todo ello, ¿cuál es? El propósito es que nosotros seamos expresiones de su gloria. Dice el apóstol San Pablo, llevamos en nuestro rostro descubierto la gloria de Cristo. Entonces, ese ser renovado por el amor, perdonado por la gracia, levantado y restaurado por el poder del Espíritu, cada vez más expresa la hermosura de Dios. Eso significa que Dios se refleja en sus santos, que cada uno de los santos es como una expresión única de la gloria de Dios. La comparación antigua, pero tan hermosa, siempre es con los jardines. Así como cada flor es bella y cada flor nos dice algo de la belleza de Dios, y ninguna flor puede agotar la belleza de Dios, así también cada uno de nosotros a su propia manera, en su propio camino, en su propia vocación, es bello. Somos hermosos con la hermosura de Dios. Entonces, a medida que se va haciendo ese proceso de sanación y de formación, nosotros vamos siendo expresión cada vez más perfecta de una belleza que no existió antes y que nunca va a volver a existir. Esa belleza es la belleza de la gloria divina. Esa belleza es absolutamente único. Nadie ha tenido exactamente la belleza que Dios te quiere dar a ti y nadie la tendrá después. El Papa Juan Pablo II, felizmente canonizado, Juan Pablo II, ¿cómo insistía en esto? Cada ser humano es único e irrepetible. Entonces, cada uno de nosotros, a medida que va recibiendo esa acción del Espíritu, se va Cristo formando, nos vamos Cristo formando, nos vamos cristificando, vamos creciendo en semejanza con Cristo. Cada uno va reflejando algo de Cristo. Esto se nota especialmente en los santos. En algún santo brilla la sabiduría, en otro brilla el servicio, en otro brilla la caridad, en otro brilla la oración, en otro brilla la penitencia. Cada santo tiene una combinación absolutamente única que muestra como las piedras preciosas, muestra ese brillo único de la gracia. Cada uno de nosotros está llamado a ser bello. La belleza es una aspiración muy natural, una aspiración irreplenible del corazón humano. El problema de nuestro tiempo es que nos quedamos solo con la belleza física. La belleza física tiene alguna importancia. Tenemos que reconocer que la belleza física tiene una importancia. Pero lo hermoso del plan de Dios es que Dios quiere que seas hermosa toda, toda. No solo tu cara, no solo tu cuerpo, que tu corazón sea bellísimo, que tu manera de pensar sea bellísima, que tu modo de tratar la gente sea bellísimo, que los sentimientos que hay en tu corazón sean bellos. Dios quiere hacerte bella toda mujer. Y a ti, querido hermano, Dios quiere reflejar su hermosura en ti. La Biblia no le tiene miedo al lenguaje de la estética y la belleza. Por eso el Salmo 45 es el gran elogio de la belleza del Mesías. Me brota, me brota del corazón un poema bello. Recito mis versos a un rey. Mi lengua es ágil pluma de escribano. Así empieza el Salmo 45. Y luego se derrama en poesía. Y es la proclamación de la belleza de un rey. Claro, nuestra época está tan trastornada por el sensualismo y el materialismo, que cuando oímos hablar de la belleza de un hombre, dirán, bueno, ¿será que era un homosexual? ¿Qué homosexual ni qué nada, hombre? Tú estás pensando todo el tiempo en ese sexo. ¡Qué nombre! Que es que hay una belleza preciosa. Hay corazones que son bellos. Hay vidas que son bellas. Y por eso dice el Salmo 45. Me brota del corazón un poema bello. Recito mis versos a un rey. Mi lengua es ágil pluma de escribano. Eres el más bello de los hombres. En tus labios se derrama la gracia. El Señor te bendice eternamente. Cíñete la espada valiente. Es tu gala y tu orgullo. Cabalga victorioso por la verdad y la justicia. Tu diestra te enseña a realizar proezas. Tus flechas son agudas. Los pueblos se te rinden. Se acobardan los enemigos del rey. Tu trono Dios permanece para siempre. Y sigue diciendo. Tú lo puedes leer. Está en tu Biblia. Sáciate de esa hermosura. Salmo 45. Somos llamados a expresar belleza. Somos llamados a expresar la serenidad. A expresar la paz de un corazón reconciliado. Les he contado en otra parte del retiro el testimonio impactante de una mujer que sufrió una violación. Impactante. Ustedes se dan cuenta que todavía estoy impactado por eso. Pero ustedes se dan cuenta también de la alegría con que lo comparto. Porque ustedes ven el rostro de esta mujer que sigue siendo una mujer joven. No hay odio en ella. No hay odio. Yo les puedo decir. No hay una gota de odio. Ustedes miran el rostro de esta muchacha. Es un rostro sereno. No es un rostro acomplejado. Ni lleno de terror. Ni lleno de miedo. No es una persona que está con terror de cualquier hombre que se le acerque. Es una persona serena. Es una persona bella. Bella. Porque Dios la ha hecho bella. Entonces, cada uno de nosotros está llamado a expresar esa belleza. Cada uno de nosotros. Y esos son los santos. Los santos expresan una belleza que es absolutamente única. Miren ustedes. Ahora que vivimos en la época donde hay tanta fotografía, tantos videos. Hay una mujer que me parece hermosísima. Con la gran noticia de que va a ser canonizada en el año 2016. ¿Cómo se llama? La madre Teresa de Caicu. Me pareció muy pobre ese aplauso. Yo creí que aquí querían a la madre Teresa. La madre Teresa. Si tú te vas a las revistas de glamour femenino y a las revistas de las que hacen gimnasia. Mejor dicho, que no salen del gimnasio. O mejor dicho, que solo salen del gimnasio para tomarse la pastilla de esteroides. Y regresar al gimnasio. Esas mujeres que adoran su propio cuerpo. Digamos que puede haber algo de belleza en esas mujeres. A mí personalmente suele parecerme que están mal nutridas. Esa es la sensación que yo tengo. Yo digo, son inaptas. Inaptas completamente. Solo sirven para adorarse a sí mismas. Ese es mi pensamiento. Personal. No me meto con nadie. Mi pensamiento. Solamente mío. Yo digo, una mujer de esas no sabe hablar de otra cosa sino de cosméticos. No sabe hablar de nada más. Me da una tristeza muy grande. Pero bueno, ese es otro tema. Si yo miro los estándares de belleza de esas revistas, la madre de Teresa no tiene nada que ver. Pero ¿quién no dirá que esos ojos de ella son hermosísimos? Que esa sonrisa de ella es bellísima. Hay tantas fotos de ella. Y uno dice, físicamente y con los estándares de este mundo, fea. Fea. Pero si uno posa sus ojos en esos ojos, uno encuentra paz. Uno encuentra amor. Uno encuentra una persona llena de amor. Entonces, eso es lo que Dios quiere hacer contigo. Y la gente dice, pero ¿será posible? O sea, ¿sí es verdad que hay santos calvos? Sí. Sí. Lo que no hay es santos barrigones. Eso sí no. No, resulta que sí hay santos barrigones. Usted se me preocupó. Por el camino por donde va, mire. Aquí consolémonos. Mutuamente. No, sí hay santos gorditos. Dentro de los santos gorditos hay uno que fue canonizado no hace mucho. ¿Quién se acordará al último santo? Santo canonizado, no beatificado, canonizado. Más bien gordito él. ¿Quién será? ¿Quién será? Juan XXIII. Claro, el Papa Juan XXIII. San Juan XXIII, que fue canonizado el mismo día de San Juan Pablo II. Era más bien gordito. Pero esas son anécdotas. Lo importante es, Dios quiere reflejar su belleza en ti. O sea, que ya nos damos cuenta que el proceso de sanación y el proceso de formación es para que seas bello con la belleza de Dios. Es para eso. Y es tan hermoso cuando se refleja esa belleza de Dios en la inocencia de los niños, en el entusiasmo, la ilusión, la fuerza de los jóvenes, en la madurez, la serenidad de los adultos, en la sabiduría, en la paz, en la profundidad de nuestros adultos mayores. Entonces, ¿qué bello es eso? Entonces, desde la perspectiva del mundo, solo hay una edad a la que se puede ser bello. ¿Cuál es esa edad? La juventud. Solo en la juventud. Y por eso cuando las personas salen de la juventud, empiezan a hacerse operaciones. Y hacerse operaciones. Se convierten más o menos como en un libro de álgebra, con muchas operaciones. Y entonces vienen los múltiples implantes. Múltiples implantes. Yo no sé, a mí me da como escalofrío lo de los implantes. Yo tengo como impresión con los implantes. ¿Sabe por qué? Porque yo digo, si esa persona, por ejemplo, luego la van a cremar, ¿cómo explotarán esos implantes allá? Claro, porque no le sacan los implantes cuando la persona se muere. Entonces, la persona que tiene una serie de piezas de repuesto en distintas zonas estratégicas de su cuerpo. Entonces, yo me imagino que eso lo meten ahí para la cremación. Bueno, meten ahí. Y están haciendo las oraciones. Dale, Señor. ¡Pum! Le estalló el primer implante. Concédele, Señor. ¡Pum! Se aguda el implante. Porque como ahora creman tanto a la gente, hay tanta cremación. Yo digo, cuando se exploten esos implantes, ¡ay Dios! Yo por eso no me he hecho ningún implante. Claro, no faltará la que diga... No faltará la que diga, Padre, es que yo no me voy a dejar cremar. Ahora, pues, bueno, es que la otra historia también es dramática. Porque entonces luego destapan y están los huesitos y los implantes. Entonces, aparte también, no sé. Mejor dicho, no entro en más detalles. Miren, yo le digo una cosa. Desde el punto de vista del mundo, solo hay una edad bella que se llama la juventud. Pero esa es una tiranía terrible. Porque entonces, la persona que salió de esa edad es a toda costa negar su edad. Entonces, tengo 40 años, pero tengo cuerpo de 20. Tengo 50 años, pero cuerpo de 21. A base de dietas y químicos y ejercicios y operaciones. Y tengo 60 años y todavía, todavía sigo en el mercado. Es a no salir del mercado. A ser deseadas a toda edad. Esa es una idolatría de una edad. Gente que no acepta su edad. Les cuento que mi mamita amada murió hace ya unos años. Murió hace 5 años y tanto. Me dejó tanto. Ay, las mamás. Yo les digo a los que tienen la mamá viva. De verdad, quiéranlas. Quieran a sus mamitas. Y háganles sentir muy amadas. Una madre realmente entrega mucho. Mucho, 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 pero mucho amor. Bueno, mi mamita hermosa. Una vez yo le pregunté. Mamá, si pudieras devolverte a una edad. ¿A qué edad te devolverías? Y me respondió con esa sabiduría. Ya tenía más de 70 años y responde con sabiduría y dice. La verdad, hijo. Yo no quiero devolverme a ninguna edad. Cada etapa la he vivido completa y tan plena. Yo no quiero volver. A ver, qué respuesta tan sabia. Por supuesto, yo tengo fotos del matrimonio de mi mamá. El cuerpazo que tenía como mujer. Lo hermosa que se veía. Y tengo, por supuesto, el recuerdo de mi mamá. A sus 60, a sus 70. Murió. Murió de 78 años de edad. Esa fue la edad a la que ella murió. Y mi mamita, a sus 78, tenía la belleza propia de esa edad. Es que no tenemos que idolatrar la adolescencia. Es que no tenemos que idolatrar la juventud. Y es una tortura muy horrible para una mujer estar peleando con su cuerpo a todas horas. ¿Qué pasa? Que esto no se levanta. Esa es una pelea muy horrible. Esa es una pelea muy terrible. Y hágase operaciones y póngase implantes con el peligro de que luego exploten esos implantes. Acepten sus edades. Acepten. Acepten. Esa es una terapia que hay que hacer. Hay que hacerle sanación, Señor. Sánala. Que acepte que ya pasó los 50. Que acepte. Porque hay edades, hay ciertas barreras psicológicas que las mujeres no quieren cruzar. Así, por ejemplo, tenemos el caso de algunas mujeres que cuando van llegando a los 30, entonces sienten algo muy duro, muy complicado. Otras cuando van llegando a los 50. Pero poder aceptar nuestra edad. Pero poder aceptar nuestra edad y poder entender la belleza que tiene cada edad. Bueno, ¿a dónde vamos con esto? A que Dios quiere hacer una obra única y bella en ti. Y esa obra no es para que tú te enamores de ti como un narciso, ese personaje de la mitología que supuestamente era tan bonito que se enamoró de él mismo. Por eso se habla del narcisismo. No se trata de que seas un narcisista enamorado de tu propia belleza. Si Dios te da belleza, si Dios te da bondad, es para que lo entrengues a otros. Como dice hermosamente un proverbio chino, los ríos no beben sus propias aguas. Lo que tenemos, lo tenemos para darlo. Y ese es el envío. Entonces, el envío para quienes es, para todos. Porque en ti hay una obra única de Dios. En ti hay una obra preciosa y única de Dios. En ti también que tienes esa sonrisa única. En ti hay una obra única de Dios. En ti, en ti también hay otra obra. Aquí, en mi amigo que hizo el retiro con juicio, hay una obra única de Dios. Cada uno de nosotros es una obra única. Y todos, óyeme bien, todos somos enviados a dar testimonio de esa obra. Que es distinta en cada uno. Entonces, el envío no es extrínseco. El envío es intrínseco. Es decir, desde nuestro mismo ser cristiano, somos llamados a florecer como expresiones de la gloria divina. Ese es el pensamiento más teológico de esta tercera charla. Lo repito para los interesados en teología. El llamado no es extrínseco. El llamado es intrínseco. Intrínseco quiere decir que desde lo profundo de tu ser de cristiano, estás llamado a ser expresión única de la gloria divina. ¿A través de qué? A través de tu rostro. El rostro es importante. Tu rostro ha de expresar eso que llevas dentro. Tu rostro. Tu actitud. Tu cuerpo. Por eso para mí es tan importante que la gente aprenda a amar en Dios su propio cuerpo. Tú no puedes volver de tu cuerpo un juguete de nadie. Tu cuerpo no es un juguete ni tuyo ni de nadie. Tu cuerpo es precioso. Es hecho por Dios para expresión de su gloria. Y eso tenemos que valorarlo muchísimo. Y así como en tu rostro, en tu sonrisa, en tu cuerpo, brilla la gloria divina, es obvio que quiere también brillar en tu palabra, en lo que tú dices, en lo que sale de ti. Por eso decimos, el llamado, el envío no es extrínseco. ¿Qué quiere decir un llamado extrínseco? Que alguien me dijo que tenía que hacerlo. No. El llamado a predicar, el llamado a evangelizar, el llamado a difundir la gloria de Dios, no es extrínseco, no es porque otra persona me lo dice, sino que es el espíritu dentro de mí, el que desde mi propio ser cristiano quiere manifestar la gloria de Cristo Jesús a través de mi rostro, mi sonrisa, mi cuerpo, mi abrazo, mis palabras. Todo lo tuyo, óyemelo bien, todo lo tuyo es instrumento precioso de ese amor de Dios. Yo por eso tomo en serio, cada expresión de afecto que hay entre nosotros. Mira, los abrazos que nos damos, son abrazos que sanan. ¿Tú piensas que es que el carisma de sanación nada más lo tiene el padre fulano que pasa por aquí una vez, detrás del cometa Halley? Hay gente que se queda esperando a que vuelva a pasar el padre que tenía el carisma de sanación y resulta que el padre canceló porque se enfermó. Entonces, tú no tienes que quedarte esperando para la sanación a ver cuándo vuelve a aparecer el padre. Mira, el Señor habita entre nosotros. Cada vez que nosotros nos damos con pureza, con ternura, el Papa Francisco insiste mucho en la ternura. Cada vez que nos damos con pureza, con ternura, ese abrazo, ahí está Cristo, ahí hay sanación. Por eso también decía Pablo, él habla de ese beso, ese beso santo, ese beso santo, por lo que sabemos, es muy parecido a lo que nosotros hacemos en muchas culturas. Ese beso que nos damos en la mejilla, ese beso santo, ese beso de paz, eso sana, ahí está Dios. Entonces, lo que nos tiene que quedar claro en primer lugar es que el llamado es intrínseco, desde lo profundo de tu ser de cristiano, la acción del Espíritu lleva a eso. Y eso es hermoso, y es hermoso que tú sepas que tus brazos los quiere utilizar Dios para bendecir con el abrazo a otros. Y yo te digo una cosa, la persona que se siente abrazada y amada en su comunidad, es una persona que tiene menos probabilidades de cometer errores en la vida. ¿Por qué? Porque hemos visto varias veces que las personas que cometen los peores errores son personas que se sienten en situación de naufragio emocional y afectivo. Dicho de otra manera, la persona que no tiene quien la quiera, la persona que no tiene quien la escuche, la persona que no tiene quien la comprenda, la persona que no tiene quien la abrace, esa es una persona que va a tener una dificultad muy grande, porque en el momento en el que por fin encuentra alguien que medio le sonríe, ahí está mi vida entera entregada. Cuidado con eso. En cambio, la persona que está en comunidad y la persona que se siente amada, la persona que tiene un buen nivel de cariño por dentro, esa persona es menos vulnerable. No sé si me estoy explicando, la persona que está recibiendo cariño es una persona menos vulnerable, está en menos riesgo. Las personas que reciben menos cariño son las personas que cuando encuentran algo de amor, se lanzan, se vuelcan en una experiencia que a veces es inapropiada o que a veces las va a esclavizar. Ese es un peligro grande. Entonces, nos queda claro que esto es lo primero que quería afirmar. Nos queda claro que el envío es un envío intrínseco desde lo profundo de tu ser cristiano. Segundo, vamos a aclarar un poquito el tema de las vocaciones. Hemos dicho que todos tenemos vocación. Todos somos llamados por Dios a la santidad. Todos. Porque en cada uno de nosotros Dios quiere reflejar de un modo distinto, pero real, quiere reflejar su gloria. ¿Cierto? Cada uno de nosotros. Cuando uno oye que un joven va para el seminario, uno dice, tiene vocación. Cuando uno oye que, por ejemplo, una jovencita dice, me voy a ir de religiosa, decimos, tiene vocación. Y esas son vocaciones. Pero yo quiero hablar ahora un momento de la vocación que tenemos o que tienen. Porque, pues, en el caso mío, soy religioso y soy sacerdote, religioso de una comunidad y soy sacerdote por misericordia de Dios. Bueno, ¿cuál es la vocación del laico? Ese es el punto que quiero enfatizar ahora. La vocación del laico, según nos explica el Concilio Vaticano II, es fundamentalmente llevar todas las realidades de este mundo a comparecer ante Cristo. Es decir, a que el reinado de Cristo Jesús se manifieste en todas las realidades de este mundo. ¿Eso qué quiere decir? Que si tú eres, por ejemplo, médico, y eres de Cristo, tu manera de evangelizar, en primer lugar, es hacer presente a Cristo en tu consultorio. Esa es tu manera de evangelizar. Y eso quiere decir que tus consejos, los consejos que tú le vas a dar a esa persona que llega a tu consultorio, van a tener un motivo adicional, una motivación adicional. ¿Cómo hago yo para que brille Cristo en la vida de este paciente? Eso es lo que queremos decir con la vocación del laico. Pensemos en un profesor. El profesor es un profesor de historia, digamos. Estoy dando un puro ejemplo, pero es que así se van entendiendo las cosas. ¿Eres profesor de historia en una middle school que queda por aquí en el condado de no sé dónde? Muy bien. ¿Qué vas a hacer tú como profesor de historia? Lo que a ti se te pide como profesor de historia en esa escuela, no es que tú estés haciendo homilías en cada clase. Eso le corresponde al diácono, si se le pidió que predicara o al sacerdote en la misa. El laico no tiene que reemplazar al sacerdote ni tiene que ser un medio sacerdote en lo que está haciendo. Lo que tiene que hacer es que si está en su clase de historia, por ejemplo, y si se va a hacer ver uno de esos temas que son polémicos, como por ejemplo, la relación entre la iglesia y la ciencia, la inquisición, las cruzadas, no sé cuántos temas, ¿qué va a hacer un buen profesor de historia? Sin faltar un solo milímetro al profesionalismo y a la verdad en su propio campo, va a mostrar la realidad de las cosas. Entonces, vamos a entender, queridos estudiantes, vamos a ver cuál fue la motivación de las cruzadas. ¿Cuál creen ustedes que fue la motivación de las cruzadas? Entonces dice por allá un estudiante, que la religión engendra violencia. Por allá dice otro, que los cristianos creen que son los únicos que tienen la verdad. Y ese tipo de cosas que son las que se difunden hoy. Este profesor de historia se da cuenta de todos los prejuicios que tienen sus estudiantes. No se desespera, no entra en una defensa fanática de la causa católica. Simplemente presenta los hechos como son. Les dice, durante siglos y siglos, los cristianos peregrinaban a la tierra santa para ir a los lugares de Jesús. Pero cuando llegó un gobierno de un califa musulmán, empezó a impedir a los cristianos que fueran al sepulcro de Cristo, empezó a impedirles que fueran al cenáculo, que fueran al Jordán, que fueran a Belén. No contento con eso, empezó a destruir las iglesias, algunas de las cuales tenían siglos. Este califa empezó a destruir las iglesias en los lugares donde se recordaba el bautismo de Cristo, o donde se recordaba el nacimiento de Cristo, o donde se recordaba la última cena. Empezó a destruir esas iglesias. No deja entrar a los cristianos y empieza a destruir toda huella de la fe cristiana. Ahora yo te hago una pregunta, ¿qué hay que hacer ahí? Ese es un profesor de historia. Él no está imponiendo la fe, está llevando a los estudiantes a que piensen, y está llevando a los estudiantes a que salgan de los prejuicios que suelen difundirse hoy. Porque hoy, especialmente a los jóvenes, los atacan con ideas de que toda religión es irracional, toda religión es agresiva, y especialmente el cristianismo es injusto. Un profesor de historia puede hacer muchísimo bien, y él no está diciendo, ¿cómo afirma la carta a los romanos, queridos hermanos? Él no está haciendo una homilía, está siendo un buen profesor de historia, pero está sacando prejuicios de la cabeza a esos muchachos. Profesora de biología. ¿Qué tiene que hacer una profesora de biología? Está hablando, por ejemplo, del proceso de la concepción. Está hablando de la embaraza. Una de las estudiantes le pregunta después de la clase, profesora, ¿puedo hablar con usted un momento? Sí, puedo hablar. Cuénteme una cosa, profesora. ¿Usted me puede explicar bien cómo funcionan y qué consecuencias tienen las pastillas anticonceptivas? Esta es una muchacha que tiene 14 o 15 años. La profesora no es tonta. La profesora se da cuenta que detrás de esa pregunta hay algo que está pasando en la vida de esa niña. Pero lo importante no es que la profesora empiece a decirle, ¡cuidado con pecar! porque tiras al último de los infiernos. No es tal vez el primer servicio que debe prestar esa profesora. A ella le han hecho una pregunta en términos profesionales. Ella, con gran respeto, el respeto es muy importante. Con gran respeto le habla a esa joven y le dice, yo te voy a comentar qué es lo que hacen las pastillas anticonceptivas y te voy a contar cuáles son efectos secundarios que se han registrado. Por ejemplo, los últimos estudios demuestran que las pastillas anticonceptivas presentan fenómenos aleatorios de coagulación de la sangre en la circulación del cuerpo de la mujer. ¡Ay, profesora! Yo no sabía eso y eso es grave. Por supuesto, dependiendo de las condiciones genéticas de las distintas mujeres, un coágulo de esos puede producir una embolia pulmonar en cuestión de segundos. No le está diciendo exactamente religión, no le está diciendo exactamente Cristo, pero está poniéndola en la dirección apropiada para que esa joven pueda tomar una decisión mejor. Entonces, desde el respeto, desde la caridad, desde la verdad, el laico va encaminando las realidades de este mundo en esa dirección. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer en la condición actual de nuestra sociedad? Amigos, necesitamos laicos, católicos, formados, convencidos, capaces de argumentar desde sus propios campos de educación profesional y de desempeño en la sociedad. Entonces, necesitamos abogados que desde una gran claridad de los principios del derecho, por ejemplo, en este país, sean capaces de defender las causas. Porque el tema de los abogados es muy complejo. Resulta que para los que estén interesados o interesadas en temas de derecho, esos son temas sumamente difíciles hoy. ¿Por qué? Porque resulta que hay una cantidad de derechos en conflicto. Por ejemplo, el derecho a la libertad religiosa, el derecho a la expresión, el derecho a la dignidad de cada persona. Un argumento que se está repitiendo cada vez más en más y más lugares es que no se pueden utilizar símbolos religiosos en público porque si se utiliza un símbolo religioso en público se está ofendiendo a los que no creen en eso. Pero si yo tuviera una buena formación en derecho que yo espero que ustedes la tengan mejor, me doy cuenta que ahí hay una trampa. ¿Cómo así que manifestarte lo que yo soy es un insulto para ti? O sea, yo no tengo derecho a ser porque si yo soy lo que soy, te ofendo. Entonces mi ser te ofende. ¿Qué clase de principio de derecho es ese? Necesitamos en este país excelentes abogadas y excelentes abogados que sean capaces de elaborar argumentos de esa clase y que sean capaces de ganar casos que aumenten los derechos en términos de libertad religiosa. Porque cada vez se están manipulando más el lenguaje de los derechos para decir como yo tengo libertad de expresión entonces yo puedo profanar una estatua de la Virgen una cosa que está planeada aquí en Estados Unidos. En la ciudad de Oklahoma, en Oklahoma City está planeada para Navidad la profanación pública de una imagen de la Virgen, de la Virgen María. ¿Por qué? Porque hay libertad de expresión. Un momento y la libertad de la práctica religiosa ¿dónde queda? No ha aparecido por lo visto en Oklahoma un solo abogado que sirva para defender ese caso. Entonces necesitamos muy buenos abogados católicos pero muy buenos pero muy buenos necesitamos muy buenos médicos muy buenos científicos ¿te acuerdas que durante años nos estuvieron hablando que la única manera de sacar células embrionarias lo que llaman en inglés stem cells la única manera de sacar células madre como son conocidas en español era a través de fetos humanos esa era la única manera de sacar células madre pero gracias a Dios un buen número de científicos y entre ellos no pocos católicos demostraron que hay muchas otras fuentes de células madre sin destruir vida embrionaria y gracias a eso se logró detener la financiación con dineros federales a laboratorios que trabajaban con tejidos de fetos humanos ¿te das cuenta? pero esa pelea hay que darla ¿y dónde están los investigadores que hagan eso? pues están aquí algunos de los jóvenes están aquí por eso te digo ¿necesitamos misioneros? sí ¿necesitamos sacerdotes? sí ¿necesitamos religiosas? sí todo eso necesitamos y muchos pero igualmente necesitamos educadores necesitamos abogadas necesitamos enfermeros necesitamos profesores necesitamos políticos necesitamos gente que tenga criterio para esto y que sepa impregnar con la gloria de Cristo toda la sociedad ¿amén? gente con la gloria de Cristo vamos a terminar vamos a terminar vamos a terminar recordando como nos envía el Señor como nos envía el Señor el Señor nos envía por su palabra con su palabra mejor nos envía con su espíritu el Señor no nos deja solos una cosa que me impacta mucho de Mateo capítulo 28 Mateo capítulo 28 esto es una hermosura es que todo lo que es de Cristo es una belleza todo, todo lo de Cristo es hermoso mira cuando Cristo Jesús envía a sus apóstoles les dice y y anunciar la buena noticia a todas las naciones enseñándoles a guardar lo que yo les he dicho y bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo el verbo es imperativo id o como solemos decir en nuestra Hispanoamérica vayan 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 y evangelicen pero observan la frase que sigue después y sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo tú te das cuenta que nos envía pero va con nosotros nos envía pero no se queda nos envía y va nos dice vayan y Él es el primero que va ese es Cristo entonces cuando estés en estas luchas porque si tú vas a un college vas a tener estas luchas porque si tú vas a una universidad vas a tener estas luchas porque probablemente tus compañeros y tus compañeras en la universidad van a pensar muy distinto de ti y vas a tener grandes combates muchos combates por el solo hecho de ser cristiana por el solo hecho de ser católico vas a tener muchos combates en esos momentos tienes que recordar el que me envió con su palabra el que me envió con su espíritu no me ha dejado solo está conmigo y es importante que sepas que ya se trate de la defensa de los derechos de Dios ante la Asamblea General de las Naciones Unidas o se trata de una conversación que tú tengas con tu roommate ya se trata de lo más grande o de lo más pequeño Cristo te ha hecho una promesa y Él la cumple Él estará contigo Él no te envía solo está con su espíritu está con su sabiduría y por qué Cristo y ahí terminamos con esta pregunta y por qué Cristo nos manifiesta o cómo Cristo nos manifiesta su regalo en ese envío y la respuesta es porque tú mismo en este momento no sabes de lo que eres capaz así como antes dijimos que uno no sabe las ratas y cucarachas que tiene ratas y cucarachas y a veces pelean las ratas contra las cucarachas así como no sabes de ratas y cucarachas que quizás tengas por allá guardadas así como no sabes de eso estoy seguro que tampoco sabes las maravillas que Cristo quiere hacer en ti las maravillas que ya Cristo ha hecho en ti y solo se necesita el momento para que eso que Cristo ha hecho portentosamente en ti salga y se va a ver y se verá la gloria de Dios y el mundo tendrá que reconocer el Señor ha estado grande con ellos si el Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo amén 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 amén